Ahora, ¿quién tomó la decisión, le pregunto si esto fue así, en la causa por la muerte de Nisman, declara Jaime Stiuso, un hombre que estuvo a cargo de inteligencia durante muchísimos años, y también durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta que terminan rompiendo... No tuve mucha relación. Él lo que declara frente a la jueza Palmagini es que la presidenta le ordenó a través de su jefe, que frenara la investigación sobre Irán como autor ideológico del atentado, se refirió directamente a usted y que usted mismo fuese y lo solicitó a Nisman. Le dijo a Nisman, paren con la investigación de Irán. Y que eso en parte tuvo que ver con la justicia. No, 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 esto, digamos, hacer hablar a los muertos es un recurso bastante conocido, digamos. Mi relación con Nisman no fue nunca íntima. Esta declaración de Stiuso no es cierta frente a Palmagini. Claro que no, yo no le daba órdenes. ¿Cómo le voy a dar órdenes a un fiscal? ¿Cómo le voy a dar órdenes a un fiscal? Nunca le dijo a Nisman, paren con la investigación. Pero no le daría más de Nisman que aceptara órdenes del secretario de Real y Técnica. Nunca existió eso. ¿Y Stiuso por qué no declararía? Yo creo que con interés de... A lo mejor creía que eso existió. Digamos, hay distintas hipótesis. ¿Por qué voy a explicar yo la declaración de Stiuso? Para mí no tiene explicación. Le pregunto, digo... Salvo tratar de implicarme o tratar de... Pero por qué lo voy a acusar de algo que no sé si realmente es. Yo te puedo decir lo que yo sé. Yo a Nisman no le daba órdenes. ¿Lo sorprendió la denuncia de Nisman? Sí. Sí, y además más me sorprendió cuando supe que tenía estricta la misma denuncia con dos finales. En el programa de Alejandro Fantino... Yo dije que lo habían matado, que se le habían tirado un muerto. Que le habían tirado un muerto. Que le habían tirado un muerto. Cuando dice que se tiraron un muerto, ¿está dando por sentado que no se suicidó? Digamos, en aquel momento sí, y hoy, digo, con todo lo que ha aparecido en las pericias, me parece, y me dicen, que es imposible que lo hayan matado. Que muy probablemente se haya suicidado yo. La verdad que yo siempre sospeché de esa muerte. Por eso yo le dije a Fantino. Fue en contra del gobierno eso. Lo mataron para perjudicar al gobierno. Pero cuando en ese momento dijo, nos tiraron un muerto, pensó que no se había suicidado, que lo habían matado. Claro, pero yo me encargué de decirle, por ejemplo, a ver, no hables de suicidio ni de muerte. ¿Qué sabés vos qué pasó ahí? Sí, nunca el gobierno estuvo alineado en una u otra tesis. Pero te das cuenta que estamos hablando de cosas que son parte misma de la operación. Esta causa de AMIA es para evitar que Cristina esté en el Senado de la Nación, el encubrimiento. Es esa. Y hay un plan para tratar de juntarla en algún momento con la muerte de Nisman. Y yo, que soy uno de los que siempre tuvo la tesis de que a Nisman lo habían matado, me encuentro necesitado de explicar cuándo me lo dijeron, cómo me enteré. Es decir, son todos temas que no tienen nada que ver con mi causa. ¿Usted se acuerda que dijo en su momento también en ese programa que la principal damnificada era Cristina? Era Cristina. Por supuesto, por supuesto. Bueno, por ejemplo, el cual damnificado fue muerto, su familia, sus hijos, sus hijas. Fuera del muerto, el principal perjuicio lo sufría el gobierno. Ahora, usted es solo muy inteligente, Sanini. Si tuviesen que elegir una causa, ya estamos entrando como en un terreno contrafáctico, difícil, porque estamos especulando. Pero elegiría la causa más compleja. ¿Todo esto es para evitar que Cristina ocupe una banca? ¿Elegiría una causa tan compleja, tan compleja, creo que la causa más compleja que tiene la Cristina? Yo veo cómo lo manejaban, yo vea. Yo he visto cómo lo manejan. A mí hicimos un reportaje en CNN. Sabés que ponían, cuando decían la causa AMIA, ponían la AMIA explotada. ¿Me das cuenta? Ese es el morbo de juntar tanta muerte para perjudicar a alguien. Para avanzarse. Fue todo como una... ¿Pero por qué esta causa, habiendo tantas? Y usted no tiene otra causa, ¿no? ¿Por qué no sé por qué le eligieron? ¿Usted tiene otra causa? No tuvo ninguna causa en 30 años. No tuvo nada, perfecto. No tiene ninguna otra denuncia. ¿Por qué elegirían, digo, tienen los sauces, que está avanzada, está autenticida, que está avanzada, está la causa de la obra pública, que está avanzada? No sé, yo creo que lo que quieren es, digamos, mi cosa... ¿Por qué elegir una causa con 94, 95, si lo sumamos a Nisman también, no? Porque era más fácil de confundir, para que yo, en lugar de hablar de la injusticia que cometieron conmigo, de la ilegalidad que cometieron conmigo, tenga que estar explicando el atentado de la AMIA. ¿Quién les tiró un muerto? Yo supongo que algún sector de los servicios de algún lugar.